y eso fueron todos los países los cuales tú puedes visitar sin visa en el aeropuerto buen día gente de youtube en este vídeo yo te voy a estar hablando de los países a los cuales los dominicanos pueden viajar sin vista primero que tú debes saber que los países lo está dividiendo por continentes y también voy a mencionar primero en cada continente los países los cuales se puede ir con un vuelo directo en la lista que yo te voy a mencionar hay 34 países pero tú debes saber lo siguiente es que hay países a los cuales tú puedes solicitar la visa en el momento en que tú llegas esos países yo decidí no incluirlo porque a veces medio riesgosos tú irte a un país y solicitar la visa cuando tú llegas y que exista la probabilidad de que está la niña y o sea es algo riesgoso y yo por eso decidí no incluirlo en esta lista si tú necesitas más información sobre los países que yo te voy a estar mencionando con relación a la manera de tu entrar pues yo te recomiendo que tú visita lo que por internet la página de la embajada de cada país vamos a empezar con el continente americano el primer país de américa que yo te voy a estar mencionando es colombia colombia cuenta con vuelos directos tanto desde el aeropuerto de santo domingo como del aeropuerto de punta cana y los vuelos directos que tiene son hacia la ciudad de bogotá y también a la ciudad de medellín colombia se ha vuelto un destino muy popular últimamente entre los viajeros dominicanos y es que a la facilidad de no necesitar visa para tu ir y tantas cosas bonitas que tiene colombia entonces los dominicanos lo han tomado como uno de los destinos primordiales para ir a vacacionar o hacer turismo pero me tiene muchísimo que ofrecer en la ciudad de bogotá tú puedes hacer lo que es parapente paracaidismo en medellín tú puedes ir a la comuna 13 que es el barrio de pablo escobar tú puedes ir a cartagena de indias cartagena de india es turismo de sol y playa prácticamente entonces es muy recomendable ir a colombia brasil brasil se agregó recientemente este año a lo que son los países a los cuales los dominicanos pueden viajar sin visa para ir a brasil solamente se puede ir desde el aeropuerto de punta cana actualmente antes se podía desde el aeropuerto de santo domingo pero eso ya esa línea como que dejó de funcionar y entonces sólo se puede desde punta cana brasil tiene muchísimo que ofrecer brasil tiene lo que es río de janeiro sao paulo la misma capital brasilia por cierto la capital es brasilia no es río de janeiro no es sao paulo tú puedes ir al cristo redentor a las playas de copacabana o sea brasil tiene muchísimo que ofrecer como turismo es un destino peligroso claro pero depende de en qué lugares tú te metes porque tú sabes que en todos los países hay lo que es delincuencia entonces ningún país está exento de eso el siguiente destino que te voy a mencionar es cuba cuba que a partir de 2014-15 por ahí se ha abierto mucho a lo que es el turismo y ese se ha vuelto una de las principales fuentes de ingreso del país si tú no lo sabes desde santo domingo se puede ir a cuba desde los dos aeropuertos uno en el aeropuerto de la isabela y el otro el aeropuerto de las américas y también hay vuelos directos de este punta cana es un destino bellísimo bellísimo con mucha historia mucha cultura y ser un destino que está ubicado en el caribe tiene cascada tiene playas tiene alguien me tiene de todo principalmente cultura su cultura es de la cultura más famosa a nivel mundial además quien no quisiera ir a cuba y beberse un poquito cubano en una playa cubana con la canción de baila como juana la cubana después el siguiente destino que voy a mencionar es ecuador ecuador es uno de los países también que visitan mucho los mochileros que andan por el mundo y que alberga mucha historia y mucha cultura a ecuador tú puedes ir directo desde el aeropuerto de punta cana y una de las cosas que deben estar en tu bucket list es tu poner un pie en el hemisferio norte y un pie en el hemisferio sur o sea o sea que en ecuador está la línea ecuatorial y eso es algo que tú deberías hacer el siguiente destino es perú pero es el destino de los mochileros por excelencia o sea perú es el top prácticamente de los mochileros vamos a decir de aquí del continente americano que se nos hace más fácil ir a ese país lamentablemente no hay un vuelo directo desde santo domingo pero si lo hay desde punta cana desde punta cana puedes tomar un vuelo directo hasta la ciudad de lima que es la capital pero si tú no lo sabes lima es una de las pocas ciudades que está ubicada en un desierto o sea no es que la ciudad es desértica sino que la zona en la que está ubicada la ciudad de lima es como un desierto pero tiene tanto que ofrecerle a los turistas como cultura gastronomía historia belleza o sea es un país bellísimo y hay que visitarlo sí o sí y si tú te considera mochilero de eso que quiere viajar por el mundo de machu picchu es un destino que no puede faltar tiene que estar ahí en tu top 5 de tu bucket list siguiente destino es trinidad y tobago que ustedes no lo crean trinidad y tobago antes tenía vuelos directos desde santo domingo y es un destino que van muchísimos dominicanos actualmente sólo hay vuelos directos desde el aeropuerto de punta cana y su idioma oficial es el inglés también se habla mucho español por causa de que está tan cerca con venezuela pero su idioma oficial es el inglés y en realidad hay muchos dominicanos que viven en trinidad y tobago los siguientes destinos que yo te voy a mencionar son destinos del continente americano a los cuales los dominicanos pueden viajar sin visa pero que no hay vuelos directos yo te recomiendo que si tú quieres visitar uno de los próximos destinos que te voy a mencionar porque tú cheques de los países que ya yo te mencioné cuál le queda más cerca y tú lo usas como para hacer la escala y luego dirigirte a ese país por ejemplo si tú quieres ir a uruguay pues yo te recomiendo que tú hagas la escala en perú y que luego entonces tú te dirijas a uruguay entonces esos destinos son el salvador nicaragua guatemala honduras paraguay que dice y ya la inglesa y uruguay ahora pasamos a lo que es el continente europeo del continente europeo tu puedes viajar sin visa y con vuelo directo hasta rusia para ir a rusia tú puedes hacerlo desde el aeropuerto de puerto plata desde el aeropuerto de santo domingo y también desde el aeropuerto de punta cana los siguientes países que te voy a mencionar lamentablemente no tiene un vuelo directo pero existe la opción de que tú puedes hacer una escala en el aeropuerto de alemania de frankfurt específicamente no al de berlín ni a ningún otro sólo al de frankfurt y tú puedes hacer un libre tránsito quiere decir los dominicanos pueden hacer un libre tránsito en el aeropuerto de frankfurt de alemania o sea tú puedes ir sin visa al aeropuerto de frankfurt de alemania siempre y cuando éste no sea tu destino final y hacer la escala y para luego dirigirte a los destinos que te voy a mencionar uno de los destinos turquía turquía es un país bellísimo tiene generalmente las fotos que tú ves que los globos aerostáticos que están todos juntos eso en turquía hay muchos otros países que lo hacen también por ejemplo en el mismo méxico lo hacen pero que la imagen por excelencia que siempre uno generalmente ve es en turquía y yo quisiera ir literal yo quisiera ir a turquía a montar un globo estático pero en invierno sea mira lo lindo que eso es en invierno otro de los países es georgia georgia también tú puedes hacer lo mismo tú hacerle escala en frankfurt de dirige a georgia está también ucrania que yo creo como que ucrania es más fácil hacerlo hasta rusia y luego dirigirte a ucrania y también está serbia áfrica lamentablemente no hay buenos directos que vayan hasta allá pero tú puedes hacer lo mismo de escala en frankfurt y dirigirte luego a uno de estos países que te voy a mencionar solamente son dos uno es bonsuana y el otro es marruecos marruecos otro destino de que se ha vuelto muy 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 popular entre los mochileros y es que es un país que tiene muchísima cultura y su gastronomía las a la comida marroquí me han dicho que es buenísimo sea en un país que se debería visitar sí o sí también en uno de los países que está ubicado prácticamente en un desierto al continente asiático pues lamentablemente como tú comprenderás no hay vuelos directos por causa de que es el otro lado del mundo entonces si hay muchísimos países a los cuales tú puedes ir pero no hay vuelos directos uno de los países del continente asiático lo cual tú puedes es corea del sur tú sabes que corea del sur últimamente ha tenido como ese boom de popularidad poder sus músicos y eso y es una de las ciudades más lindas del continente asiático incluso se ha vuelto una de las ciudades más visitadas del continente asiático también está en filipinas que filipinas te enamora con sus playas o sea yo he visto muchas imágenes muchos vídeos de lo que es el pueblo de filipinas y las playas son bellísimas o sea tú mira el color de sus aguas y tú te enamora al instante bien está israel israel es uno de los países del continente asiático lo cual tú puedes visitar y he visto como que muchas agencias de aquí de república dominicana hacen como ese tour o sea esa excursión hacia israel y van como en las ciudades a las cuales jesús estuvo salgan a belén y eso también está japón que japón tiene su capital su capital tokio que es la capital más grande del mundo también está líbano que el íbano lamentablemente por causa de sus protestas su guerra y cosas no es un destino tan popular dentro de los turistas pero que hay alberga mucha historia también alberga lo que es la ciudad de biblios que biblios es donde se inventó los libros o sea la biblia que significa el libro se inventó ahí o sea es un país que tiene muchísima 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 historia es una de las ciudades más antiguas del mundo lamentablemente los libaneses que hay en el mundo son más de fuera o sea viven fuera de su país por causa de las protestas y eso y por eso el íbano no es un país que es muy 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 turístico incluso la comunidad libanesa aquí en república dominicana según estuve leyendo hace poco son alrededor de 500 y algo de personas también está vietnam que uno de los destinos vamos a decir por excelencia de los norteamericanos y que como tú comprenderá ellos se le hace más fácil porque yo tienen vuelos directos más lejos es un destino que si a ti no te molesta darle la vuelta al globo para ir a visitarlo o sea ir a vacacionar debería considerarlo como uno de los principales también está catar malasia singapur que tiene una de las capitales más tecnológicas del mundo laos que obviamente si tú vas a vietnam deberías ir al lado porque están prácticamente ahí mismo chile y lanca que uno de los países que tienen más bellos recursos naturales como para tu vida conocerlo visitar y tirarte fotos y también esta campaña y eso fueron todos los demás y eso fueron los países que y eso fueron los países a los cuales tú puedes y eso fueron los países los cuales tú y eso fueron todos los países los cuales tú puedes visitar sin visa desde el aeropuerto y eso fueron y eso fueron todos los países los cuales tú puedes visitar y eso fueron todos los países los cuales tú puedes visitar sin visa con un pasaporte dominicano cuéntame abajo en los comentarios cuál de estos países te gustaría visitar el próximo año o mejor dicho cuéntame cuál es de esto tú vas a visitar el próximo año no todos estados unidos no todo es españa no todo francia no todo italia hay muchísimos otros países bellísimos los cuales tú puedes ir de todos estos países a mí me gustaría visitar tres el próximo año que no te voy a decir cuáles son tú probablemente lo vas a ver en mi instagram stories o lo vas a ver aquí en un vídeo de youtube y te va a dar cuenta entonces ya tú sabes peace